Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Seguramente que, bueno, todos estaréis de acuerdo conmigo en que el mal uso de las drogas seguramente que es una de las grandes lacras de la humanidad Seguro que todos tendréis el recuerdo de alguien que, bueno, sobre todo hace unas décadas por los problemas que tuvo, por el mal uso de, digamos, por ejemplo, la heroína una droga que mató a mucha gente por eso, por el mal uso que se hizo de esa sustancia Recordemos que hoy en día esa, digamos, adormidera, esa amapola de la que se extrae, por ejemplo, esa heroína es una de las plantas que más utiliza la industria farmacéutica hoy en día Incluso no a niveles, por ejemplo, que podríamos decir, de sustancias que incluso eso ayudan a, digamos, a esos yonkis que podríamos decir a esos, digamos, enfermos de la droga que, ya sabéis, como en todas las cosas hay enfermos de todo hay enfermos por el juego, hay enfermos por el sexo, hay enfermos por la comida hay enfermos por la droga, hay enfermos por cualquier cosa A partir de ahí podemos ver diferentes apuntes Ya os digo que, por ejemplo, de esa dormidera, por ejemplo, se saca la codeína La codeína es una sustancia que seguramente que la mayoría de vosotros en algún momento la habéis tomado Para algún resfriado, para algún dolor de cabeza Yo recuerdo hace muchos años, cuando me puse las gafas, aunque las tengo desde que, digamos, desde que era crío tuve muchos años que no me las ponía Y, bueno, llegado un momento, me empezó a doler la cabeza un poquito, digamos Porque, bueno, tengo, digamos, una dolencia, tengo muy poquito, pero tengo una dolencia en cada ojo Y, digamos, que en un ojo tengo miopía y en otro astigmatismo Y por eso, bueno, me dolía la cabeza Y fue por lo que me puse las gafas Pero, antes de ponerme las gafas, pues, bueno Una de las medicinas que me, bueno, me recomendaba el médico, de que iba al médico A que me mandara algo para esos dolores de cabeza terribles que tenía, en verdad Pues eso, me mandaba codeína Y, bueno, sí, en realidad era un buen medicamento para esa dolencia Pero ya digo que hoy en día, para resfriados y demás, bueno, se recomienda por los médicos Por eso os digo que el uso de una misma planta No es igual hacerlo mal hecho que hacerlo bien hecho El, bueno, la información, la verdadera información sobre las sustancias Que deberían de hacer, digamos, los dirigentes del mundo Es una de las soluciones a los problemas que pueden crear las drogas Una vez que los problemas los tenga todo el mundo claro Quizá el buen uso de cualquier sustancia sea bueno eso, que lo tenga todo el mundo Ya digo que hoy en día, por ejemplo, tenemos mucha información de la que quizá antes se carecía O, bueno, al menos a un nivel se carecía en la mayoría de la población Todos habréis oído hablar, seguro, algún libro, alguna película, etcétera, etcétera De las brujas de Salem En el siglo XVII fue cuando ocurrieron, digamos, aquellos hechos Y aquellos hechos nos dejan diferentes apuntes, ya digo Y diferentes posibilidades Según algunos investigadores de hoy en día Digamos que aquellos afectados por, digamos, por aquellas, digamos, extrañas circunstancias Que llevaron, digamos, a los dirigentes de aquellas épocas A, bueno, a eso, a ejecutar a personas que los consideraban brujas Por decirlo de alguna manera Y brujos, ya sabéis Ya digo que viendo hoy, por ejemplo, la información que hay sobre distintas sustancias Por ejemplo, con las que los chamanes Y distintos personajes parecidos Bueno, entran en trance Y demás Podemos ver distintos apuntes Que nos podrían llevar a, bueno A lo que pudo suceder en aquellas épocas Hay, bueno, un cereal Que es el centeno Que es posiblemente con el trigo y la cebada Los cereales más cultivados En el mundo Y por supuesto En aquellas épocas Supuestamente se debería de cultivar Bueno, como estoy diciendo Entonces Ese centeno Digamos que En ese centeno En los demás cereales también Pero en ese Exclusivamente Con eso Con mayor rigor Nace un hongo El cornezuelo del centeno Y este hongo Digamos que tiene una sustancia Que es la ergotamina Esa ergotamina Es, digamos Una sustancia Que luego De la que sacan El ácido lisérgico Que es Digamos Del que se extrae El LSD El LSD Que es una sustancia Que ya sabéis Que es muy peculiar Como digo Este hongo El cornezuelo del centeno Tiene, digamos Esta ergotamina Que es la que Digamos Produce estas sustancias Que ya sabemos Y ahora daremos Algún apunte De eso Del LSD Pero ya digo Que al margen De que puede producir Un poquito Esos efectos Que podríamos decir Del LSD Ese hongo Consumido quizás En una mínima Digamos Ración Por decirlo De alguna manera Si bien es verdad Que el ergotismo Que produce Una enfermedad Que bueno Digamos que hace siglos Era un grave problema Por eso Porque se producía Porque las infecciones En los cereales En los campos de cereales Pues provocaban Que la gente Que comía En ese cereal Infectado Por ese hongo Cogieran el ergotismo Y ya digo En principio Podían tener Eso Alucinaciones Historias Pero es que Después Ese ergotismo Daros cuenta Que eso Es un ácido Imaginaros Que el LSD Es un ácido Pues un poco Daros cuenta Que ese Eso Esa ergotamina Hace en el cuerpo Como haría un ácido Eso Se lo va comiendo Dicen que es Incluso peor Que la lepra O sea Las extremidades Eso Podrírseles Y caérseles Eso Podrido Todo Morían Como estoy contando Pero ya digo Que muchos investigadores Señalan Que uno de los Digamos De los Factores Que podrían haber Digamos Inducido Aquellas extrañas Circunstancias De aquellas épocas Podría ser Haber sido eso Que digamos Un grupo de gente Hubiera consumido Digamos Ese hongo Ese centeno Digamos Infectado con ese hongo Y hubiera tenido Esa especie De eso De sensaciones Extrañas Esas sensaciones Que quizá Incluso Pues eso Como Quizá las brujas Las verdaderas brujas De la antigüedad O alquimistas O chamanes Ya sabéis Como aquellas que Bueno Hacían Aquellas 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 auténticas Orgías De eso De todo O sea Era como Quizá Lo que llegó A prohibir A digamos A unas gentes A unas gentes Que entonces En Europa Estaban haciendo Lo mismo O sea Daros cuenta Que en aquellos siglos El poder De digamos De la iglesia Sobre todo Y demás Sobre todos Estos temas Era eso Arcaban a la gente La quemaban viva La plaza Eso Apuñados En todos los lados O sea Aquí en Europa Iban allí a América Y hacían lo mismo Primero con los indígenas Y luego entre ellos mismos O sea Los que no Cumplían Arrajatabla El guión Que había que seguir Según las doctrinas Que eso Que mandaban En aquellos tiempos Daros cuenta Que una cosa De las curiosas Que podemos ver En todas estas historias Es que por ejemplo Había un personaje Que dicen Que quizás Fue de los últimos Ajusticiados En realidad Al menos A su esposa Al parecer La justiciaron Digamos unos días Después Era Gilles Corey Ese Gilles Corey Era un personaje Que bueno En realidad Lo mataron Imaginaros Eso Echándole piedras encima Hasta que murió Aplastado O sea No apedreado Que en realidad Bueno Aunque sería Un sufrimiento Muy grande Ya sabéis Que hay incluso Muchas historias De hoy en día Que señalan Que eso Hoy en día Aún existe Ya digo Que a este personaje No es que fuera eso Aperreado Sino Con piedras Unas encima de otras Encima de él Hasta que murió Eso Espachurrado Aplastado Por el peso De las piedras Imaginaros Le iban poniendo una Le iban poniendo otra Y a este personaje En realidad Pues bueno Lo mataron Por permanecer En silencio Daros cuenta Que hoy Lo que prohíben Es eso Hablar Pues a ese Lo mataron Por permanecer En silencio Claro Porque no confesó Lo que querían Que confesara Que era un brujo Y que tal Y que cual Y que había hecho Bueno De lo que se le acusara Entonces a ese personaje En realidad Podemos ver aquí Distintos apuntes Daros cuenta Que aquel personaje Por ejemplo Podemos poner un ejemplo Que estamos hablando En realidad Aquellos dirigentes Digamos Que buscan El interés Que podemos ver Hoy en día En todos los dirigentes Que vemos Que al final Salen De que se les acusa De que se les acusa A uno Luego a la final Eso El río De que sonaba Era porque llevaba agua Entonces Es un poco eso O sea Es el interés De unos personajes Que buscan el beneficio De eso De quitarle a los demás Y de tener ellos más Pues en realidad A todo el que confesaba De lo que se les acusaba El Estado Los dirigentes Luego El gobernador de turno Se quedaba con los bienes O sea Esos bienes eran Digamos Para el Estado Pero si no confesaba Esos bienes Pasaban a sus familiares Entonces Este hombre Aguantó Pero vemos eso Que quizá Como hoy en día El interés De unos pocos Por recaudar fondos Como vemos Por ejemplo Estas campañas Antidrogas Sin sentido absoluto Que hacen Bueno Los dirigentes Para eso Para recaudar De todos lados Que si el alcohol Que si las drogas Pero ya a unos niveles Que eso Que dan risa Por diferentes motivos Bueno Quizá eso Lo tomemos luego Bueno Como un tema aparte Pero ya digo Que quizá Aquellos que Lo que buscan No es Digamos Ese Esos recursos económicos Eso Eso Ese recaudamiento De dinero Por ejemplo Aquellos que organizan El tema Para lo que Quedes como eso Como algo prohibido Como cosas prohibidas Como algo que Siga dándole la razón A tu doctrina Y a tu verdad Daros cuenta Que en todo el tema Este De digamos De eso Del mal uso De las drogas Hay muchas cosas Que ver Daros cuenta Que por ejemplo La información Que nos deberían dar Incluso Por ejemplo A nivel Imaginaros Para marihuana El cannabis Por decirlo De alguna manera Es la sustancia Una de las sustancias Que tiene Que es Eso El cannabinol El cannabinol Y el cannabidiol Son sustancias Que se utilizan En diferentes medicamentos Hoy en día Sobre todo Para enfermedades Eso Muy Malas para el ser humano Como son los cánceres Pues hay Muchas Eso Medicinas Que usan Las farmacéuticas Esos Esos Concentrados Esas sustancias El cannabidiol Y el cannabinol Al igual que el THC Otra de las sustancias Quizá la más importante O la más conocida De eso De la marihuana Son eso Cannabinoides Cannabinoides Igual que un cannabinoide Digamos Que produce nuestro propio cuerpo La anandamida O sea Todos estos Digamos Medicamentos Y todas estas plantas Como la marihuana Producen Sustancias Digamos Que hacen el mismo efecto Que la anandamida Que es una sustancia Que nosotros Tenemos en nuestro propio cuerpo Incluso otros animales Que ya os he comentado En algún capítulo También Eso Que los consume el hombre De diferentes formas Otro tipo de sustancias También tienen Ese Digamos Esos cannabinoides O sea Empezando por ahí Vemos que estas sustancias No deberían de ser Usadas Eso Con conocimiento Con el conocimiento Que nos deberían de dar Eso Los que Llevan años estudiando Pero eso El verdadero conocimiento No puedes decir Que una planta Es Eso Está prohibida Venenosa Cuando sabes Que la estás usando Para eso Para el bien De curar enfermedades Y tratar enfermedades Simplemente Lo que se busca Es esto Digamos Por una parte Pero ya digo La otra parte La que no quieren Que se sepa Esa que hacen Que bueno Sepas que esa Enandamida En nuestro organismo Es la que controla Muchas emociones Que eso Que nos dan bienestar Por decirlo De alguna manera Y que en realidad Bueno Un pelín de Esas sustancias Según los investigadores No es Eso Tan mala Como nos venden Incluso Ya digo A nivel de medicinas Es Vendida A muchos pacientes En todo el mundo A diario Quizás Viendo Ya digo Apuntes de todos estos Podemos irnos Eso A El mismo Digamos Descubridor Por decirlo De alguna manera De SLSD El suizo El suizo Albert Hoffman Este Digamos Científico Tuvo eso Un mal rollo Con el SLSD De que lo descubrió Porque en una de sus pruebas Bueno Se ve que tuvo Digamos Las mediciones Aunque usó Medidas Eso Micro Gramos Pues en realidad Se pasó Y pasó Eso Una mala experiencia En principio Aunque luego Repitió al parecer Y ya Bueno Las investigaciones Que usó Y que Bueno Sacó adelante Con esta sustancia Pues bueno Incluso hubo épocas En las que Se usaba Para diferentes Terapias médicas En los centros Normales Digamos De curación Y sanidad Por diferentes Médicos Y diferentes Bueno Ya sabéis Ya digo Que Este LSD Es una sustancia Digamos Curiosa Con este LSD Pasa como Con otras sustancias En unos sitios Son legales Hasta un punto En otros Son Eso Legales Del todo En otras Son ilegales Del todo O sea Con esto pasa Como ya sabéis Como por ejemplo Con la marihuana Todo depende De donde estés pisando Puede ser Que estés en un país En el que Te estés fumando un porro Y seas Eso Un ciudadano Respetable Y si Ese mismo porro Te lo estás fumando Bueno En otro suelo Pisando otro suelo Puede que Eso Te consideren un criminal Ya sabéis Esto pasa como Con todo Muchachos Según a donde Estés Allí hay eso Una verdad U otra Porque hay unos Interesados en eso En una verdad U otra Para dar unos apuntes Sobre Sobre todo Este tema Para que veáis Eso Que quizá Con tener a unos personajes Que eso Su ansia de Recaudar Para eso Para ir chupando En especial para ellos Eso haga que Se Hagan campañas Por ejemplo De persecución A quien se fuma un porro Daros cuenta Que por ejemplo Hay campañas Aquí en España Que en realidad Aunque nos vendan Los medios Y los científicos Oficiales Eso Pajaritos fritos Que se analizan Seis horas Pues luego vemos Que eso Que en realidad Hay gente que se fuma Un porro Y luego al mes Le han hecho Eso Una prueba de esas Y ha dado Eso Cannabis En THC O sea Ha dado positivo En esos test Que hacen Digamos Antidroga Al mes Y no creo que Bueno Tuviera efectos Sobre aquel porro Que se fumó Hace un mes Pero ya digo Esas son Las ansias De recaudar Y eso Y el miedo De la gente Que como Seguramente De que estaban Aplastando A aquel tío Pues seguramente Que había Mucha gente Que estaría Eso Molviéndose La lengua Y apretando Los puños Pero decía Si es que Si digo algo Soy yo el próximo El miedo A eso A decir la verdad Quizá aquel hombre Hizo eso Murió Pero no dijo Viendo que eso La verdad No la querían escuchar Dijo Bueno Pues vuestra verdad Tampoco la voy a decir Y quizá Es eso Lo que hay que empezar A decir un poco Como le dije una vez A un amigo Esto pasa como Digamos Como Eso Los homosexuales Por decirlo De alguna manera Si el que es homosexual Se está Encerrando En su miedo Toda la vida Pues eso Va a estar Sin vivir Toda la vida Sin embargo Eso El que sale Del armario Pues eso Se libera Pues eso Pasa un poco Con esto De las drogas Muchachos Hay que salir Eso De nuestro armario No hay que esconderse De nadie Porque eso Porque te estés fumando Un porro Porque no le estás Haciendo absolutamente Mal a nadie Si acaso Te estás perjudicando Tú Un poquito Pero no más Que el que fuma Cigarrillos No más que el que Bebe alcohol Y no mal No más Que el que Eso Usa cualquier cosa Con Bueno Con unas medidas Y todo el que la usa En exceso Es mala Pero ya digo Todo esto Nos lleva A un mundo En el que Desde aquel Eso Desde su mismo Descubridor Y sus experiencias Sobre diversas Sobre diversas experiencias Según eso El uso que hizo De De la sustancia Si se excedió Lo pasó Un poquito mal Y de que lo usó De otra forma Bueno Digamos que Aprendió De esas experiencias Personajes como Los Beatles Peter Peter Fonda Inumerables personajes De eso Del mundo artístico Del mundo Eso De grandes Millonarios Incluso Por decirlo De alguna manera Interesados En todo este mundo Con eso Con libros Con experiencias Contadas De mil formas Por daros un apunte Hay un personaje Cary Grant Un actor Que supongo Que la mayoría De vosotros Os guste o no Os guste el cine Recordaréis algo Sobre él Este Cary Grant Dijo unas palabras Que Bueno Te pueden dar una idea De lo que se pudo Sentir Eso Haciendo buen uso De una sustancia En este caso Del LSD Sencillamente He vuelto a nacer Eso lo dijo Eso Un personaje Que tuvo Gran éxito En la vida Y eso Seguramente Que si Hubiese hecho Lo que hizo Eso Hoffman Su descubridor Y hubiera Tomado Eso Dosis No controladas Y eso Hubiera hecho mal uso De esa sustancia Seguramente Que bueno Hubiera Hablado de otra forma Pero ya digo Que quizá Esas experiencias Que nos acercan A ese mundo De eso De los chamanes Esas experiencias Chamánicas Esos trances Para ver Eso Ese otro lado Que te hace Quizá Ver el mundo De otra manera Ver el mundo Con otros ojos Ver un poquito Más allá Quizá Dejar de ver Tanto El lado materialista Y ver Que en realidad Lo que se siente Y lo que se sueña De verdad Es lo que Hacemos con eso Con lo que sentimos Y con lo que soñamos Es lo que de verdad Somos No aquello Eso Que nos hacen De perseguir Como esa zanahoria A ese burro Esos sueños de papel Esos mitos Oídos los de barro Y bueno muchachos Pues ya hemos visto Aquí cuatro apuntillos Y ya hemos visto Que se trata todo De Eso Del conocimiento Todo el conocimiento Que tenemos Entre todos Sería la única solución Para que todos Tuviéramos Todo Para siempre Sin rencor Sin odio Sin enfrentamiento Simplemente con Amor Respeto Y eso Y conocimiento Muchachos Lo que os cuento siempre Que somos uno Que soy otro